En una simple sonrisa En un poco de luz en sus ojos de niña Ni siquiera un reflejo de algún pensamiento que alumbre su mundo Hay tristeza en sus ojos, hablando y callando, bailando conmigo Una pena lejana que llega a mi alma y se hace cariño La muchacha de los ojos tristes vive sola y necesita amor Como el aire necesita verme, como el sol la necesito yo La muchacha de los ojos tristes ha encontrado al fin una razón Parece que su mirada brilla con mis besos y mi gran amor Ni su nombre conozco, ya quiero volver a encontrarme las olas En sus ojos de otoño volver a mirarme olvidando las horas Yo no logro entender por qué extraña razón hoy sus ojos no ríen Yo pretendo una flor con ternura y amor ver sus ojos felices La muchacha de los ojos tristes vive sola y necesita amor Como el aire necesita verme, como el sol la necesito yo La muchacha de los ojos tristes ha encontrado al fin una razón Parece que su mirada brilla con mis besos y mi gran amor 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 Escucha Es para ti La muchacha de los ojos tristes vive sola y necesita amor Como el aire necesita verme, como el sol la necesito yo La muchacha de los ojos tristes ha encontrado al fin una razón Parece que su mirada brilla con mis besos y mi gran amor Música 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 Gracias por ver el video.